Trabajamos en la crónica de Cancún hace algunos ayeres, como 30 años 25, fue en el 98 o 2000 más o menos, 25 años ponle tú, José Luis Barrón, José Luis Barrón, ¿para ti qué significa ser periodista? Ya pasé por todos los géneros, ya pasé por todas las fuentes, ya con tantos años en esto. ¿En Quintana Roo actualmente existe una absoluta libertad de expresión? No, no creo. Lamentablemente muchos compañeros se han obligado ante el sistema. Yo no sé si sea el único, pero sí te puedo decir con mucho orgullo que hasta ahorita me mantengo firme. Mi periodismo crítico, mi periodismo golpeador, no me importa quién sea, y no lo hago por cuestión sistemática. Simple y sencillamente lo hago porque yo sé que las cosas están bien. A mí no me pueden venir a decir que están bien cuando tengo miedo de salir a la calle por la violencia que hay. Cuando no hay servicios, no hay luz, hay baches por todos lados. Cuando pasan los años y hasta ahorita se dan cuenta que hay un problema de medio ambiente y por la... Porque también está de moda, levanta la mano, pero aquí ya sabemos que es pura demagogia. Cuando yo veo que los nuevos funcionarios o los funcionarios se les hacen mis alamarías, no se autocritican, no critican. Entonces, yo creo que yo, en mi caso, para mí, para mí, a mí me toca esa parte. No es muy apreciada por los funcionarios ni por eso. Pero uno cumple con esa labor que es informar de manera veraz y perspectiva. José Luis, te invito para hacer parte de mi siguiente libro. Yo me sumo al proyecto, me encanta, me gusta. Ahí estamos, en orden. Gracias, amigo.